Bueno, nosotros tenemos que hacer análisis de los buenos y de los malos. De los buenos es que pudimos hacer un trayecto de trabajo donde nos permitió reencontrarnos con todos los espacios políticos del Bolsón, desde el Partido Río, desde el Partido Socialista, todas las agrupaciones, e inclusive también participó el Partido Nuevo Encuentro y los partidos vecinales del Bolsón. Esta construcción se fue dando de a poco, utilizamos esta forma que encontramos de la campaña de Martín Soria, de la visita, dice que no es campaña, es una visita en realidad que viene a encontrarse con los vecinos para poder avanzar nosotros en la construcción provincial de los distintos espacios con las distintas miradas. Entonces desde ese lugar es bueno, agradecemos a todos los medios de comunicación, por supuesto este medio que también se hizo presente en el acto y para eso nosotros hacemos como un paréntesis. ¿Por qué? Porque en otras oportunidades muy pocos medios habían participado. Entonces para nosotros es muy pero muy positivo algunas cosas que se dieron. Y hay otras que por supuesto cuando uno evalúa y demás, sin duda se queda con ese sabor amargo que algunas cosas hubiéramos preferido que salgan de otra manera. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes entienden que se podían haber mejorado de pronto? Yo creo que tenemos que madurar y tenemos que crecer, todos cometemos errores y lo bueno es que cuando cometemos errores y no es con maldad, a veces por desconocimiento, siempre tiene este manto de tener una nueva posibilidad. Digo, hay compañeros que estaban por empezar el acto, con algunas actitudes se levantaron y se fueron, mucha gente que no quería participar de un acto que parecía que algunos, hubo un sector concretamente quería como protagonizar y decía yo no pertenezco ni a ese sector ni nada, yo vengo a ver al futuro gobernador de Río Negro, a escucharlo, a conocerlo. Y bueno, esas situaciones lamentablemente terminan siendo malas. Escuchaba hoy a Matías Úbeda en una radio que él decía no está bueno que un compañero hable de otro compañero porque el enemigo no somos nosotros mismos. Está perfecto, Martín Soria lo ratificó, pero lo que hay que aprender en política es que no es solo la palabra, decir no, no voy a hablar mal de compañeros, lo que tenemos que mirarnos cada uno y decir no tener actitudes que terminen siendo funcionales a Bruno Pobliano. Y esto fue lo que pasó con actitudes de algunos compañeros. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. Aquellos que tenemos algún grado de responsabilidad distinta, ya sea porque tenemos alguna agrupación que conducimos, tenemos que ser mucho más cuidadosos porque somos muy, muy, muy responsables a la hora de las decisiones que tomamos. Responsables porque si no lo somos, mejor vayámonos a la casa. Cuando hacemos política no puede pasar de que al pueblo le vaya mal por equivocaciones de 10 o 15 personas. Y esto para nosotros es grave. ¿Por qué digo esto? Porque el acto para Soria está bien. En Bariloches hizo un acto y fueron cerca de 500 personas. En el Bolsón 150, a comparación de población de una ciudad a otra, está perfecto. Pero también nosotros éramos 15 agrupaciones trabajando para este acto. ¿Qué significa? Que cada agrupación llevó 10 personas. Y nosotros eso tenemos que mirarlo. Porque Soria va a ser gobernador de Río Negro, estoy convencido. Pero las victorias se construyen. No es que mágicamente alguien viene y dice va a ser gobernador y listo ya es. Hay que trabajar día a día, hay que poner las actitudes personales por encima de las grupales. Yo particularmente, lo vengo manifestando hace mucho rato, no tengo ambiciones personales de ningún tipo. Es la única forma que puedo encontrar para poder intentar ayudar, colaborar, poner mi granito de arena para que Soria pueda ser gobernador de Río Negro. Y tengo que invitar y convocar a los compañeros que dejen de hacer política tratando de agarrar un viaje de Soria o un dirigente provincial como Soria para poder hacer tu propia política. Yo creo que está bien que cada uno pueda ser candidato intendente o lo que quiera. Pero producí vos tu propia política. Nosotros en la agrupación Valle Nuevo, la doctora Cristina González, hizo un acto un sábado a las 5 de la tarde, un día de lluvia y a 6 kilómetros del Bolsón. Y juntó 71 personas que fueron a acompañarla. Busquemos mecanismos para demostrar fuerza, para comprometer a la gente sin tener que colgarnos de dirigentes que son de todos y que todos tenemos la necesidad de que lleguen al gobierno para transformar la realidad de nuestro pueblo. Ustedes entienden que hubo allí personas que quizás no tienen el peso político necesario. Yo creo que no podría evaluar el peso político de cada persona, pero creo que si vos necesitas demostrar tu peso político y para eso utilizás el viaje, por ejemplo, de Martín Soria, me parece que estás equivocado. Yo particularmente estuve con una filmadora filmando todo el acto y cuando terminó Martín me puse a disposición de tratar de colaborar para que la prensa pueda hacer una nota. En ningún momento necesito ni sacarme una foto, ni que me vean con él, ni sentarme en primera plana, ni subirme al palco. ¿Por qué? Porque no es lo que el pueblo rionegrino hoy necesita. El pueblo no necesita que salgamos a decir, no hablemos mal de otros compañeros. Hoy el pueblo rionegrino, el pueblo del Bolsón lo que necesita es que nosotros no tengamos malas actitudes con los compañeros, que en definitiva esos errores los termina pagando el pueblo.